El daño total a la población de koalas por los incendios forestales que arrasan varias áreas en la costa este de Australia podría calcularse hasta en unos 10 días, aunque ya se estima que unos 350 ejemplares fueron aniquilados por las llamas. Los devastadores incendios registrados en los últimos días han arrasado con una extensa área del hábitat de los koalas, al sur de la ciudad de Port Macquarie, en la costa norte de Nueva Gales del Sur, sin que hasta el momento se pueda confirmar la gravedad de la pérdida. Cuidadores de animales en el hospital Port Macquarie, Koala, están cuidando koalas rescatados, vendando sus heridas y alimentándolos con hojas de eucalipto y fórmula. Los incendios forestales consumen varios puntos de los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur, donde tres personas han muerto, otras siete se encuentran desaparecidas y unas 150 casas fueron destruidas. ¡Suscríbete al canal!